Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los mundos Implacable con los malvados Así es ¡Galimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En un libreto original del mago del misterio ¡Victor Fox! ¡Galimán! Calimán ofrece un blanco fácil en medio de la selva El nativo coloca la flecha envenenada Tensa el arco y apunta cuidadosamente Soy gran cazador Mataré Orishus Bamazar sonríe febril y ansioso mirando a Calimán y a Solín Quienes ajenos al peligro avanzan entre la maleza El pequeño Abel Karam tiembla de angustia Presenciando como Calimán va a ser asesinado cobardemente Vamos, lanza la flecha, ¿qué esperas? El nativo apunta cuidadosamente No puede fallar a una distancia tan relativamente corta Y siendo además un excelente cazador Su mano está lista a soltar la flecha Y una fracción de segundo antes Calimán, cuidamos La flecha envenenada sale disparada como un relámpago Y está en el blanco al tiempo que Boris atrapa al pequeño Soberano ¡Malditos seos! ¡Qué atlántico no gritar! ¡Qué barbie! ¡Qué asesino! ¡Cállate! Boris cubre la boca del muchacho Sometiéndole a la inmovilidad al tiempo que el nativo exclama ¡Ledith! Estoy seguro que Ledith Aunque el muchacho advirtió el peligro Alcancé a clavarle la flecha ¡Veas a estudiar que si está muerto! Lo estará Porque el veneno de la flecha es mortal ¡Ve! Y remételo y atrapa al muchacho Mientras yo me encargo de este Piensa ahí Cumpliré tus órdenes Mientras el nativo se aleja en dirección a su víctima Boris continúa forcejeando con el pequeño Soberano ¡Te quedarás quieto de una vez! ¡No me obligues a olvidar quién eres! ¡Esta te necesito para mis naves! ¡Puedo remonarte después en cualquier momento! ¡Ay, maldito! ¡Mi bordista lavado, comandado! ¡Asesino! ¡No podrás topar! Y golpea brutalmente al muchacho Y éste se desploma sin sentido entre la maleza Con esto tendrá suficiente Mientras sabemos si Calimán está muerto O nos encargamos de rematarlo Calimán está herido peligrosamente Ha caído entre la maleza Ante el azoro de Solín ¿Le lanzaron una flecha? ¡Oh, sí! ¡Sí, muchacho! Nos descubrieron Antes de que nosotros lo hicieramos ¡Oh, no, no! Calimán mira impresionado La flecha envenenada clavada En el antebrazo izquierdo de Calimán ¡A ver, carámbito! ¡Atrintiéndonos el peligro! ¡Él era! ¡Era su voz! Sí, sí Gracias a vos, Andrés Insistió, Diva La flecha se hubiera clavado en mi pecho Si no me muevo rápidamente ¿Pero la tienes clavada en el brazo? Sí Tengo que extraerla de inmediato Calimán retorciéndose de dolor Desprende la flecha clavada En su brazo izquierdo ¡Oh, estás gravemente herido! ¡Sangras mucho! La flecha está impregnada de un mortal veneno Tengo que encontrar al antídoto antes ¡Oh, moriré! ¿Qué le manda a alguien se acerca? Sí Sí, Diva de Quisborris Pronto, Solín Tenemos que alejarnos de aquí ¡Pero estás herido! ¡Vamos, pronto! No hay tiempo que perder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! Arrastrándose dificultosamente entre la maleza Calimán se aleja en compañía de Solín De su brazo izquierdo brota la sangre incontenible Dejando un claro rastro El veneno de la flecha empieza a surtir su efecto mortal En la muerte calma de Solín ¡Acá! ¡Gracias! El nativo empuñando aún el arco y flechas envenenadas Llega hasta el sitio donde momentos antes Calimán ha sido herido León y Manny ¡Azqui! ¡Azqui! Recoge la flecha ensangrentada Le examina cuidadosamente Luego descubre el rastro de sangre en la hojarasca ¡Azqui! ¡Azqui! Un instante después llega Boris ¿Caso soy yo? ¿Dónde están? Mira, Saif Esta es hacer prueba de que di en el blanco La flecha ensangrentada No hay duda que Calimán quedó herido Y se arrancó la flecha ¿Pero dónde están? Ahí, rastro de sangre Huyeron por aquel lado Tenemos que darle alcance Tenemos que arrebatarlos No haber prisas, Saif Nosotros ir a buscarlos, pero no haber prisa Hombre blanco estar herido con flecha envenenada No vivir mucho tiempo Ah, tú no conoces a Calimán Es increíble Es incapaz Nadie resiste veneno de flecha Hombre blanco herido, pero... Ir perdiendo fuerza Veneno irlo matando lentamente Solo tener que seguir rastro de sangre Para encontrarlo muerto ¡Muerto! Nos vamos tras él Que no debemos perder el rastro ¡Ándale pronto! Veneno, matarlo poco a poco ¡Deprisa! ¡Deprisa te digo! Calimán se arrastra dificultosamente entre la maleza Y de su brazo izquierdo brota la sangre incontenible Solín mira angustiado hacia atrás Sabiendo que son perseguidos Calimán, es mejor detenernos Tal vez ellos te salven del veneno Es mejor rendirnos No, Solín, no Si nos capturan, nos matan Debemos escapar de su alcance Y encontrar el antídoto del veneno de la flecha ¿Antídoto? Sí, sí Una planta Una planta de pequeñas obras azules Queremos encontrarlas O moriré víctima del veneno Vamos Vamos, Solín Haciendo un esfuerzo sobrehumano Calimán logra incorporarse Sus azules ojos escudriñan alrededor Por allí ¿Pronto, Solín? Pronto Pronto Dando traspíes entre la maleza Calimán busca ansiosamente la planta Que servirá de antídoto Contra el mortal veneno Que se ha filtrado en su sangre Y lo debilita poco a poco Oh, Solín Mis ojos Mis ojos se nublan Oh, no No puedo ver bien Pasa Las fuerzas me abandonan Poco Poco A poco A Calimán Espera Espera ahí Espera Esa es Esa es la planta que buscamos Al fin Calimán cae de bruces contra los arbustos y helechos Sus azules ojos empañados por el efecto del veneno Quedan fijos en una planta exótica de hojas azules Y arranca algunas con desesperación Solín lo mira angustiado Temiendo que sus perseguidores los alcancen de un momento a otro Calimán ansiosamente se lleva las hojas de aquella planta exótica a la boca Y las mastica con desesperación Esto Esto es El antídoto contra el mortal veneno Esto es lo Lo único que puede Salvarme Solín Lo mira sin saber qué hacer Calimán mastica con desesperación aquellas exóticas obras Y la sabia resbala por su garganta Ojalá No queda algo Sea tiempo de Nulificar El efecto del veneno Calimán queda inmóvil Tendido en la hojarasca Su rostro palidece Su cuerpo se estremece Huyamos pronto que Que los enemigos se acercan No puedo Moverme Solín El veneno Paraleza mi cuerpo Calimán Haz un esfuerzo No No puedo Escapa Oye Solín Refúgiate En el río No te abandonaré Obedece Obedece Escapa Al río Al río Pronto Aquí sigue el rastro Ahí Pronto los encontraremos La presa De prisa Que tenemos que arrebatarlo Ya están aquí Calimán Calimán ¿Me escuchas? Ha perdido el sentido No quiero abandonarlo Pero Él me ordenó Escapar al río De prisa Queremos que Encontrarlo El muchacho El muchacho Se ilumina Se ilumina con expresión De triunfo Contemplando a Calimán Tirado boca abajo Entre la maleza Al fin Calimán Al fin Cae Está muerto Se inclina Para observarlo De cerca Y sonríe burlón Al ver el rostro De Calimán Intensamente pálido Mientras de su brazo Izquierdo Continúa Brotando la sangre Está vivo todavía Este Calimán No vivirá mucho Veneno mortal Lo mata Poco a poco No vivirá mucho Hombre blanco No ¿Dónde está? Aquí hay rastros Escapó hacia río Úscalo Tienes que encontrarlo A ver si se resiste Mátalo Sí Ahí Sí Mientras el nativo Se aleja Siguiendo el rastro de Solín Boris exclama Mirando triunfante A Calimán Calimán Tan real honor Develar tu agonía Calimán Será un honor Presenciar la muerte Del hombre Increíble Ha, 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 ha El pequeño Solín Se detiene Justo en la orilla Del río Sigue persiguiéndome Calimán me dijo Que escapara Hacia el río El muchacho Corre hacia la maleza Y allí Escucha el rumor De un cuerpo Que se abre paso Precipitadamente Me encontrará Debo salvarme Y sin esperar más Solín se lanza Al agua del río Va a poner en práctica Las enseñanzas De Calimán Debajo Del agua No me encontrarán Y para resistir Mucho tiempo Sin salir a la superficie Haré algo Que me enseñó Calimán Nadando en la orilla Del río Se acerca Hacia los matorrales Y sin pensarlo más Arranca un delgado carrizo Utilizaré esto Para respirar El carrizo Le permitirá respirar Estando bajo el agua Aspira profundamente Y se sumerge Vamos Coloca el carrizo En su boca Dejando que el otro Extremo salga Del agua Así podrá respirar A través del carrizo Sin tener que salir A la superficie Justo en ese momento El nativo Llega hasta aquel sitio Viendo a su alrededor No estará muy lejos Las huellas de sus pasos Están aquí Observa las pisadas de Solín Marcadas en el fango De la orilla del río Y cauteloso Avanza hacia el agua El muchacho Se lanzó al agua Está cerca de aquí Lo sé Acostumbrado a seguir Rastros en la selva El nativo Inspecciona el terreno Lentamente Mira hacia las corrientes Del río Esperando descubrir Al muchacho En cualquier momento Se lo encontraré El amo Quiere verlo muerto Y debo obedecer Sus órdenes Avanza Bordeando el río Sus ojos Se mueven inquietos Mirando a su alrededor Está muy lejos De imaginarse Que el pequeño Solín Se encuentra Muy cerca de él Sumergido bajo el agua Y respirando A través del carrizo No puedo resistir Mucho tiempo Ojalá se aleje De aquí Para poder salir En aquella incómoda posición Solín trata De no hacer El menor ruido Se mantiene bajo el agua Respirando A través del carrizo Pero el nativo Está muy cerca de él Caminando por la orilla Del agua En la posibilidad De descubrirlo De un momento a otro Solín Repite las palabras De Calimán Tratando de tranquilizarse Serenidad Serenidad Y paciencia Solín Mucha paciencia Pero Calimán Está en peligro Mortal Si no muere A causa del veneno De la flecha Boris lo rematará Creo que este Es el fin De nuestras aventuras Al mismo tiempo Boris Juzbá Mazár Observa con gesto Burlón a Calimán Quien ya se tirado Entre la hojarasca Sin sentido Y sangrando profusamente De la herida En el brazo Que le causó La flecha envenenada La disfrutaré plenamente De mi triunfo Has escapado de la muerte Muchas veces Calimán Pero ahora Ahora Calimán Será distinto Haberá sido mejor Para ti Quedarte en un lado Creyendo que yo Había excavado En el barco Pero eres terco Acasaste descubrirlo todo Ahora Calimán No vivirás Para encontrar Que me encontraste En medio de la selva Se inclina Observando a Calimán Quien víctima De fuerte veneno Permanece sin sentido Intensamente pálido Nadie volverá A saber de ti Calimán Tu cadáver Será devorado Por las fieras Y esta selva Será tu tumba Calimán Luego el astuto Árabe reacciona Al escuchar ruido Entre la maleza ¿Qué sucede? ¿Encontraste al muchacho? No No Está ahí No he encontrado ¿Qué dices? Seguir su rastro Hasta el río Descubrir huellas Y luego perder su rastro ¡Miserable! Muchacho Lanzarse al agua Yo creer Que ahogarse En río No, no, no No lo creas Al muchacho Es astuto Te habrá burlado No Muchacho Escapar por río Pero río Ser muy peligroso Y muchacho Ahogarse Ahogarse Bien, bien Al menos sabemos Que se vive aún Resistirá mucho tiempo En estas selvas La supervivencia Es muy difícil Si no se ahogó En el río Morirá muy pronto Las feras lo atacarán O caerá en algún pantano El nativo se inclina Para examinar a Calimán Este hombre Vive todavía ¿Qué? Es muy fuerte Ha resistido La fuerza de veneno Más de la cuenta Ándale Ayúdame Lo colocaremos en una trampa Para disfrutar De su agonía Ándale Vamos Ayúdame Entre los dos Levantan a Calimán Desmayado El hombre increíble Está a merced De sus enemigos El pequeño Solín sale del agua del río Observa a su alrededor con expresión cautelosa Se ha ido Fue buena idea Esconderse bajo el agua Y respirar a través del carrizo Me salvé De que me matara Lentamente sale del agua Internándose unos pasos Entre la maleza Queda inmóvil Dominado por la angustia Recordando a Calimán Lo tiene un prisionero Está muy grave A causa del veneno ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudarlo Si ellos están dispuestos A matarme en la primera oportunidad? Mira a su alrededor Impresionado por la selva Que le aprisiona No viviré mucho tiempo Perdido en esta selva Entonces Te va a acudir En ayuda de Calimán Y tratarte de ayudarlo O morir a su lado Cerca del escondite de Boris En medio de la selva El nativo y el propio Boris Terminan de amarrar con lianas Al prisionero En el tronco de un árbol ¡Apríete bien estas lianas! Es posible que Calimán se recupere Y trate de romper sus ligaduras No, Zahí Este hombre morirá Por el veneno de mis flechas Lo que ellos ignoran Es que Calimán Antes de perder el sentido Logró comer las hojas de una planta Cuya savia sirve de antídoto Contra el mortal veneno de la flecha Sin embargo Hay pocas probabilidades De que Calimán subsista Pues se encuentra sin sentido Y es atado fuertemente Contra el árbol ¡Ah, perfecto! Ahora ya podemos estar tranquilos Calimán puede nacer Hasta tu árbol Ahí morirá Miras ahí El veneno de mi flecha Surte efecto ¡Es verdad! Las manos y cara del prisionero Están amuratados Buen final Para el hombre increíble Le quedan pocos segundos de vida Que las fieras Devorarán su cadáver Calimán podrá recuperarse Morirá a causa del mortal veneno El antídoto que ingirió Lo salvará Pero ¿Cómo librarse de las ligaduras Que lo atan al árbol Donde será atacado Por las fieras? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia Que reparar O la emoción de una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Donde se halle una